hola de nuevo chicos bueno creo que todo lo que les tenia que decir se los dije en el video pasado asi que si no lo han visto les recomiendo que lo vean para que sepan entiendan porque este video no tiene imagen todo lo menciono en el ultimo video que subi pero bueno voy a leer un poco de nuestro enterno libro de la chica del tren no se crean la verdad es que ya vamos en la mitad del libro asi que yo creo que si lo vamos a terminar y bueno pues este video va a ser simplemente un video de lectura asi que pues yo les recomendaria que lo vean en la aplicacion de tingles para que el brillo de la pantalla no les moleste ahi se puede escuchar sin tener la pantalla prendida no como en youtube asi que ahi les les dejo el link en la cajita de descripcion bueno pues si quieren solo ponerlo y cerrar los ojos y relajarse y bueno vamos en la pagina 129 del libro y este capitulo es de rachel dice domingo 21 de julio de 2013 mañana me despierto pensando en el no parece real nada lo parece me arde la piel me encantaria beber algo pero no puedo he de mantener la cabeza despejada por megan por scott ayer hice un esfuerzo me lave el pelo me maquille y me puse los unicos pantalones de mezclilla que todavia me caben una camisa estampada de algodon y sandalias de tacón bajo tenia buen aspecto no dejaban de decirme que era ridiculo que me preocupara por mi imagen pues era lo ultimo en lo que scott iba a estar pensando pero no pude evitarlo era la primera vez que iba a estar con el y me importaba mucho mas de lo que deberia tomé el tren en ashbury alrededor de las 6 y media y llegue a whitney poco despues de las 7 una vez ahi tomé el camino de roseberry avenue el que discurre por delante del paso subterraneo esta vez no lo mire no pude hacerlo al pasar por delante el numero 23 donde viven tom y ana aceleré el paso agaché la cabeza y oculto detras de unos fentes de sol no se porque no me vieron en la calle no habia nadie salvo un par de coches que avanzaban lentamente entre las hileras de vehiculos estacionados se trataba de una calle tranquila limpia y pudiente habitada en su mayor parte por familias jóvenes a las 7 y media estan todos cenando o sentadas en el sofá viendo el factor x con los pequeños entre papá y mamá del numero 23 al 15 no pude haber no puede haber mas de 50 o 70 pasos pero mientras la corrida esta distancia parecio alargarse y se me hizo eterna me pesaban las piernas y mis pies eran inestables como si estuviera borracha y fuera a caerme al suelo scott abrio la puerta casi antes de que hubiera terminado de tocar mi trepula mano todavia estaba alzada cuando aparecio en la entrada cerniendose sobre mi y ocupando el espacio de la puerta rachel pregunto al tiempo que me miraba sin sonreir yo asentí me ofrecio la mano y se la estreche luego me indico con una seña que entrar en la casa pero por un momento no me movi tenia miedo de el de cerca resultaba fisicamente intimidante era alto y de espaldas anchas con los brazos y el pecho bien definidos sus manos eran enormes no pude evitar pensar que podia aplastarme el cuello la caja toracica sin demasiado esfuerzo pasé junto a el y me adentre en el pasillo al hacerlo mi brazo ruso el suyo y note que me sonrojaba scott olia a sudor y tenia el pelo oscuro apelmazado como si llevara algún tiempo sin bañarse al entrar en la sala senti un déjà vu tan fuerte que resulto incluso aterrador al instante reconoci la chimenea en la pared de fondo flanqueada por dos hornacinas tambien tambien el modo en el que la luz de la calle entraba a través de las persianas horizontales y sabia que al girar a la izquierda veria la puerta corrediza de cristal y detras de esta una extensión verde y mas alla las vias del tren giré y efectivamente ahi estaba la mesa de la cocina y detras la puerta corrediza y el exuberante césped del patio conocía esta casa de repente senti un mareo y tuve la necesidad de sentarme pensé en el agujero negro del sabado por la noche en todas esas horas perdidas eso no queria decir nada claro esta conocía esa casa pero no porque hubiera estado en ella la conocía porque era exactamente igual que la del numero 23 un pasillo conducía a la escalera y a mano izquierda se encontraba la sala con cocina americana el patio y el jardin me resultaban familiares porque los solia ver desde el tren no subia al piso arriba pero se que si lo hubiera hecho habria llegado a un descanso con una gran ventana de guillotina y que por esa ventana se salia a la terraza que habian improvisado en el tejado de la extensión de la cocina tambien se tambien se que habia visto dos dormitorios el principal con dos grandes ventanas que dan a la calle y otro mas pequeño y otro mas pequeño en la parte trasera con vistas al jardin que conociera esta casa de arriba a abajo no significaba que hubiera estado en ella aun asi estaba temblando cuando Scott me conduvo a la cocina y me ofrecio una taza de tea me sentia a la mesa en la cocina mientras el ponia agua a hervir metia una bolsita de tea en una taza y vertia sin querer algo de agua hirviendo en la mesada provocando que maldijera entre dientes en la casa se podia percibir un intenso olor antiséptico pero Scott iba hecho un desastre con una mancha de sudor en la parte trasera de la camiseta y los jeans caidos como si le fueran demasiado grandes me pregunté cuando habia sido la ultima vez que habia comido dejou la taza de tea delante de mi y se sentou en el lado opuesto de la mesa de la cocina con las manos entrelazadas el silencio se extendio entre nosotros y luego lleno toda la cocina resonaba en mis oidos y me sentia acalorada e incomoda tenia la mente en blanco no sabia que estaba haciendo ahi porque diablos habia oido de repente oi un rumor lejano el ten se estaba acercando ese viejo sonido me resulto reconfortante eres amiga de megan dijo el finalmente oirle pronunciar su nombre provoco que se me hiciera un nudo en la garganta bajé la mirada a la mesa y apreté con fuerza la taza que envolvia en mis manos si dije la conozco un poco de la galería el siguió mirandome esperando expectante adverti como los musculos de su mandibula se le marcaban al apretar los dientes intente decir algo pero las palabras no acudieron a mi deberia haberme preparado mejor no ha habido alguna novedad pregunté el se me quedo mirando fijamente un segundo y no pude evitar sentir miedo no deberia haberle preguntado eso y las novedades que hubiera podido haber no eran cosa mia se enojaria me diria que me fuera no me contesto que es lo que querias contarme el tren paso despacio por delante de la casa y yo me giré hacia las vías me sentia mareada como si estuviera teniendo una experiencia extracorporal y me estuviera viendo a mi misma desde fuera en tu email decías que querias contarme algo sobre megan dijo entonces en un tono de voz un poco mas alto yo respiré hondo me sentia fatal era plenamente consciente de lo que iba a decir le doleria y lo empeoraria todo la vi con alguien dije lo solté tal cual directo sin rodeos ni contexto el siguió mirando fijamente cuando el sábado por la noche se lo has dicho a la policia no el viernes por la mañana respondí y sus hombros se derrumbaron pero el viernes ella todavía no había desaparecido que tiene eso de especial volvió a reparar en los músculos de su mandíbula se estaba enojando con quien la viste con un hombre si yo que aspecto tenia se puso en pie su cuerpo bloqueo la luz se lo has dicho a la policia volvio a preguntarme lo hice pero no estoy segura de que me tomaran muy en serio dije porque yo solo no se pensaba que debia saberlo se inclinó hacia adelante y se apoyó en la mesa con los puños que estas diciendo donde la viste que estaba haciendo volví a respirar hondo estaba en el jardín dije ahí mismo señale un punto del patio la vi desde el tren la expresión de incredulidad de su rostro era inconfundible cada dia tomo el tren de ashbury a londres y paso por aqui delante la vi con alguien y no eras tu como lo sabes el viernes por la mañana el dia antes a su desaparicion si yo no estaba aqui dijo habia ido a Birmingham para asistir a una conferencia regrese el viernes por la tarde sus mejillas comenzaron a encenderse su escepticismo estaba dando paso a otra cosa y dices que la viste en el jardín con alguien y ella lo beso dije tarde o temprano tenia que decirlo tenia que contarselo se estaban besando scott se hirvio sus manos todavia con los puños apretados coltaban a ambos lados el tono de sus mejillas era cada vez mas oscuro y el parecia mas enojado lo siento dije lo siento mucho se que es terrible oir que scott hizo un gesto desteñoso con la mano para indicarme que me callara no estaba interesado en mi compasión se como sienta eso recuerdo con claridad casi perfecta como me senti en la cocina de mi amiga cinco puertas mas abajo sentaba junto a mi antigua mejor amiga Lara mientras su regordete bebe no dejaba de moverse en su regazo me dijo lo mucho que lamentaba que mi matrimonio hubiera terminado y recuerdo haber perdido los estribos ante sus trillados comentarios ella no sabia nada de mi dolor le dije que se fuera a la mierda y ella me contesto que no le hablara asi delante de su hijo no la he vuelto a ver desde entonces que aspecto tenia ese hombre con el que la viste me pregunto entonces scott ahora estaba de espaldas a mi mirando el jardin era alto quizá mas que tu de piel oscura creo que tal vez asiatico o hindu o algo asi y se estaban besando en el jardin si exhalo un largo suspiro dios mio necesito tomar algo se volteo hacia mi quieres una cerveza si me moria ay disculpenme por eso chicos es mi celular que esta vibrando dios mio ah si me moria por beber algo y me limite a observar como tomaba una botella del refrigerador la abria y le daba un largo trago casi podia notar el frio liquido descendiendo por mi garganta mi mano se moria por tomar un vaso scott se inclino sobre la mesada y se quedo con la cabeza practicamente pegada al pecho me senti fatal no lo estaba ayudando solo habia conseguido que aumentara su dolor y se sintiera peor esto no estaba bien me habia entrometido en su pena no deberia haber ido a verlo no deberia haber mentido obviamente no deberia haber mentido yo ya estaba poniendome de pie cuando dijo podria no se quizas podria ser algo bueno no eso significaria que esta bien que solo solto una risa ahogada ahogido con alguien se limpio una lagrima de la mejilla con el torso de la mano y se me encogio el corazon aun asi me cuesta creer que no me haya llamado me miro como si yo tuviera respuestas como si yo supiera algo me habria llamado no sabria lo asustado lo desesperado que estaria yo ella no puede ser tan perversa verdad me estaba hablando como alguien en quien podia confiar como si realmente fuera amiga de megan y yo sabia que estaba mal pero al mismo tiempo me sentia bien el le dio otro trago a su cerveza y se volteo hacia el jardin segui su mirada hasta una pila de piedras que habia contra la cerca una rocalla iniciada hacia mucho y que nunca habia llegado a terminarse alzo alzo la botella para darle otro trago pero se detuvo antes de hacerlo y se volteo a mi dices que viste a megan desde el tren me pregunto entonces estabas mirando por la ventanilla y casualmente viste a una mujer a la que conocias de repente la atmósfera habia cambiado ya no estaba tan seguro de si era una aliada y podia confiar en mi una expresion de duda parecio dibujarse fugazmente en su rostro si yo sabia donde vive ella dije y lamenté las palabras en cuanto salieron de mi boca donde viven ustedes dos quiero decir yo ya habia estado aqui antes hace mucho tiempo asi que a veces me fijaba por si la veia el me estaba mirando fijamente y yo noté que me sonrojaba solia estar en el jardin Scott dejo la botella vacia sobre la mesa dio un par de pasos hacia mi y se sento en la silla de la mesa mas cercana eso quiere decir que conocias bien a Megan o al menos lo bastante bien para haber venido a casa podia sentir las pulsaciones de mi flujo sanguineo en el cuello y el sudor de la base de la columna vertebral tambien el nauseabundo y donde la adrenalina no deberia haber dicho que ya habia ido ahi no deberia haber complicado la mentira fue solo una vez pero ya conocia este sitio porque antes yo tambien vivia en esta calle el enarco las cejas mas abajo en el numero 23 el la sintio lentamente Watson dijo entonces eres la ex esposa de Tom si nos separamos hace un par de años pero seguiste visitando la galeria de Megan a veces y cuando la veias hablaban de cosas personales hablaban sobre mi y con voz mas ronca añadió sobre otra persona negue con la cabeza no no normalmente solo iba a pasar al rato ya sabes hubo un largo silencio de repente tuve la sensacion de que el calor de la sala aumentaba y el olor antiséptico emanaba de todas las superficies tenia la sensacion de que me iba a desmayar a mi derecha habia una mesita auxiliar adornada con fotografias enmarcadas en una de ellas Megan sonreia de un modo acusador deberia irme dije ya te he robado mucho tiempo comence a levantarme pero el extendio un brazo y colocó una mano en mi muñeca sin dejar de mirarme atentamente a los ojos no te vayas todavía dijo con suavidad no me puse en pie pero aparte la mano de debajo de la suya me daba la incómoda sensacion de que estaba siendo retenida ese hombre añadió el que estaba con Megan crees que podrias reconocerlo si lo vieras no podria decirle que ya lo habia identificado en la comisaria mi justificacion para ir a verlo habia sido que la policia no se habia tomado en serio mi historia si ahora reconocia la verdad su confianza en mi desapareceria asi pues volvei a mentir no estoy segura pero creo que podria espere un momento y luego prosegue en un periodico leí las declaraciones de un amigo de Megan se llamaba Rajesh me preguntaba si Scott ya estaba negando con la cabeza Rajesh no lo creo es uno de los artistas que solían exponer en la galeria es un tipo simpatico pero esta casado y tiene hijos dijo Scott como si eso significara algo un momento añadido al tiempo que se ponia en pie creo que en algun lugar tengo una fotografia suya desaparecio escaleras arriba de repente note que mis hombros se relajaban y me di cuenta de que habia estado sentada en tensión desde que habia llegado volvei a mirar las fotografias de Megan en la playa con traje de baño y otras era un primer plano de su rostro en el que se podia apreciar el increible azul de sus ojos solo Megan no habia ninguna fotografia de los dos juntos scott scott regreso con el folleto promocional de una exposicion de la galeria le dio la vuelta y me enseño una fotografia este es rayesh estaba de pie junto a un colorido cuadro abstracto era mas mayor con barba bajo fornido no era el hombre que habia visto con Megan el que habia identificado a la comisaria no es el dije scott se quedo un momento a mi lado mirando el folleto hasta que de repente se dio la vuelta y volve a subir al piso de arriba al poco regreso con una laptop y se sento en la mesa de la cocina creo que digo abriendo la computadora y encendiéndola luego se quedo callado y yo permaneci mirando los musculos de su mandibula en tensión su concentracion era absoluta Megan estaba viendo a un psicologo dijo se llamaba Abdiq Kamal Abdiq no es asiatico es de Serbia o Bosnia o un lugar de esos pero es de piel oscura desde lejos podría aparecer por ende tecleo algo en la computadora si no equivoco tiene una pagina web y creo que en ella hay una fotografia le dio la vuelta a la computadora para que yo pudiera ver la pantalla me incliné hacia adelante para ver mejor es el dije sin duda alguna Scott cerro de golpe la pantalla de la computadora durante un largo rato no dijo nada permaneció sentado con los codos sobre la mesa los brazos trémulos y la cabeza apoyada en la punta de los dedos Megan sufría ataques de pánico dijo finalmente le costaba dormir cosas de esas comenzó el año pasado no recuerdo exactamente cuando hablaba sin mirarme como si lo estuviera haciendo para sí como si hubiera olvidado que yo estaba ahí yo no parecía ser capaz de ayudarla de modo que le sugerí que hablara con alguien fui yo quien la animó a que fuera el psicólogo la voz se le quebró un poco ella me dijo que en otros tiempos había tenido problemas parecidos y que al final se le había pasado pero yo hice que yo la convencí de que visitara a un médico y le recomendaron a este tipo tosió un poco para aclararse la garganta la terapia parecía estar ayudándola estaba más feliz soltó una risa breve y triste ahora sé por qué extendí la mano para darle unas palmaditas en el hombro un mero gesto de consuelo de repente sin embargo se apartó y se puso en pie deberías irte me dijo antes bruscamente mi madre llegará pronto no me deja solo durante más de una o dos horas en la puerta cuando ya me retiraba me tomó el brazo nos habíamos visto antes me preguntó por un momento pensé en decirle puede que lo hayas hecho puede que me vieras en la comisaría de policía o en la calle la noche del sábado estuve aquí pero negué con la cabeza y dije no lo creo me dirigí a la estación de tren tan rápidamente como pude cuando ya había recorrido la mitad de la calle eché un vistazo hacia atrás él todavía estaba en la puerta mirando bueno chicos voy a dejar hasta aquí la lectura porque no dispongo de mucho tiempo libre tengo que regresar al hospital a ver qué pasó con mi abuelita entonces igual no quería dejarlos mucho tiempo sin video así que espero que la lectura haya sido de su agrado muchas gracias a todos por su apoyo tanto en el canal como con sus buenas vibras hacia mi agua esperemos que pronto salga del hospital y bueno que descansen y que tengan un magnífico día